Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El hotel RH Baidén en spa en primera línea de la platja de Gandia. Es la Infinity Pool. Es la nueva infraestructura, el nuevo servicio que ofece este fantástico hotel, el cual visitamos porque hemos quedado con su director, Vicente Frasquet, para conocer un poco cuál es la novedad de este espacio, pero sobre todo cómo se ha gestionado todo este tiempo de pandemia. Así es que nos acompañamos para profundizar en la actualidad de la hotel RH Baidén en spa. Pues bien, ya estén así, muy bien acompañados, sabe el director del hotel RH Baidén en spa en la platja de Gandia, Vicente Frasquet. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantadísimos. No podemos estar mejor que aquí, en la parte más alta del edificio del hotel, en primera línea de la playa, en unas vistas fantásticas. La primera pregunta, antes de hablar de este espacio maravilloso que es toda una expectación, la Infinity Pool. ¿Cómo está yendo el verano, Vicente, para el hotel RH Baidén en spa? Pues la verdad que muy bien, mejor de lo esperado, y sobre todo lo más importante es que la sensación que había el año pasado es completamente diferente de cara a la sensación del cliente. El año pasado todos en general percibimos un miedo, una situación muy difícil, no hace falta que lo explique yo porque lo hemos vivido todos, y sin embargo este año ya es distinto. Evidentemente las medidas están ahí, están las mascarillas, la distancia, el hidroalcohólico, pero ya se percibe todo diferente y sobre todo muchísima, muchísima más ilusión, muchísimas más ganas. Estamos en el segundo mes fuerte del verano, que es el mes de agosto. ¿El mes de agosto sigue siendo el mes por excelencia o julio está ahí? Bueno, nosotros tenemos un mes de julio muy bueno y un mes de agosto, pues bueno, igual, más o menos son iguales porque el funcionamiento es el mismo y el hotel se encuentra, pues bueno, pues está completo y entrando peticiones continuamente. El perfil del cliente del hotel RH Bairén Anespa, aquí en la playa de Gandía, ¿estamos hablando de familias, parejas, grupo de amigos o es variado ese perfil? Pues como bien comentas, es variado, pero sobre todo es un ambiente relajado, un ambiente muy familiar, un cliente del centro de España hacia centro-norte y sobre todo, pues bueno, si son parejas, parejas jóvenes, luego que vienen con los hijos pequeños, luego dejan de venir, vienen con los carritos, luego dejan de venir y luego, al cabo de unos años, ya vienen con los niños ya más mayores y sobre todo, lo más importante es que tenemos un cliente muy fiel, muy repetitivo, que está viniendo todos los años y una de las cuestiones, en relación a lo que estabas comentando antes, una de las cuestiones más importantes es que muchos, muchos clientes que vienen este año que me dicen, mira, el año pasado no vinimos porque las circunstancias no eran buenas, pero este año estamos ya de vuelta, o sea, es lo que refleja esa confianza de que tiene el cliente ya para poder volver a viajar. Supongo, Vicente, que había muchas ganas, ahora hablaremos de, recordaremos esos momentos a partir del 14, el 13 de marzo del 2020, cuando se decreta el estado de alarma, ha sido un año y cuatro meses, más o menos, de mucho, mucho sufrimiento. Sí, la verdad. No solo para este hotel, para todo el sector. Sí, bueno, yo creo que para todo el mundo ha sido una situación de muchísimo sufrimiento, hemos cambiado cuestiones que pensábamos que nos venían dadas ya y que era lo más normal del mundo y nos hemos dado cuenta de que no, que la situación puede cambiar de la noche a la mañana y que con ese primer cierre nos quedamos todos completamente descolocados, todos, porque no sabíamos esto, era tan nuevo que decía, esto no puede ser verdad, ¿no? Y creemos que incluso fue peor la segunda parte, ¿no? Una vez pasado el verano, porque se sacó el verano y, bueno, más o menos ya decías, pues bueno, parece que todo va funcionando y demás, y entonces ese segundo golpe de cerrar en mitad de noviembre y ya no abrirá hasta ahora, hasta ya de cara al verano, eso ha sido muy duro porque esa sensación de decir, ostras, es que parece que nunca se vaya, que no se vaya a terminar, ¿no? Por suerte, claro, ya ha cambiado todo y ahora, pues eso es, ahora es adaptarse y sobre todo en el tiempo en el que se ha estado en esa segunda parte, que psicológicamente era muy difícil para todos, no para nosotros, no para los hoteles, para vosotros, para todo el mundo, ¿no? Pero independientemente de esa situación psicológica, había que ser fuertes pues para poder trabajar dentro del hotel, para poder preparar cosas, para poder mejorar, para estar preparados para que cuando pudiésemos abrir que iba a llegar el momento, estar pues en las mejores condiciones posibles. Claro, te iba a preguntar un poco, para ahondar en ese aspecto que acabas de decir ahora, que no es que se cerró, salvamos el verano pasado, se cerró, vino ese golpe para el sector, que no es que cerraste las puertas y nos vamos a casa, ¿puedes abrir en tal día? ¿El día antes venís, abrís la puerta? No. Ha habido un trabajo interno y por lo que decías tú de adaptarse, era aprovechar ese parón, podríamos decir de alguna forma, para adaptarse, reinventarse y pensar un poco, ¿no? Sí, mira, al final hay veces que hay momentos que son cuestiones de fe, ¿no? De decir, estamos aquí, se cierra y cuando ya piensas, y muchísima gente que preguntaba, bueno, y esto de la hostelería, porque por desgracia hemos vivido episodios que parecía que nunca se iba a poder abrir la hostelería, ¿no? Y la gente pensaba, dice, ¿esto va a continuar o no va a continuar? Pues ese momento, creo que te digo que es una cuestión de decir, vamos a tirar adelante y vamos a tirar con todos, es el momento de decir, no, nosotros vamos a invertir para, precisamente, cuando abramos, estar lo mejor preparados posible y ser incluso mejores que cuando cerramos, pero no por una cuestión de demagogia, sino con los hechos, ¿no? Y los hechos están aquí arriba. Antes hablabas de ese concepto de fidelización del cliente, que es eso señal de que se le da lo que necesita, de que quieren volver. A ver, supongo que eso, en cuanto a los servicios, infraestructuras, pero el personal, el recurso humano del hotel RH Baird and Spa, hay muchos departamentos, todos muy detallados, cada uno sabe lo que tiene que hacer, es importante, ¿no? Tener un buen recurso humano. Fundamental, es fundamental. Mira, al final, lo más importante en el funcionamiento de un hotel son los clientes y los trabajadores. Y a veces no sé en qué orden es el mejor, ¿no? Porque si el trabajador funciona, está contento, está feliz, eso se transmite y entonces el cliente está más a gusto también y el cliente vuelve. Es una rueda y no se sabe muy bien por dónde empieza, ¿no? Y es fundamental, fundamental la organización de los departamentos, los jefes de departamento que son los que tiran adelante, los que van proponiendo ideas, proponiendo mejoras, escuchando al cliente. Es muy importante esa capacidad de escuchar al cliente porque yo solo puedo escuchar a 10, pero cuando lo multiplicas por todos los jefes de departamento y a su vez por el equipo que tienen con ellos, pues se multiplica, vamos, es una cuestión exponencial y ahí es cuando se pueden obtener resultados. Bueno, la verdad es que podemos dar fe de que aquí, si uno viene, se pone moreno, estamos expuestos al sol, pero ahora mismo estamos notando una brisa que es lo que tiene esa combinación perfecta de este espacio. Infinity Pool, que tenemos aquí detrás, nuevo espacio que ha abierto el Hotel RH Bailen & Spa, había mucha expectación y después, una vez ya presentado en sociedad, en familia, está teniendo éxito. La gente quiere venir a esta Infinity Pool con este ambiente fantástico. Sí, la verdad que el resultado fue, bueno, ya lo vemos, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió, ¿no? Porque he estado en la obra, estaba mirando cómo iba y, bueno, iba subiendo a mirarlo y, pese a estar viéndolo todos los días, el día que se llenó la piscina y que se vio y subí, me dio una sensación de decir, ostras, qué bonito que queda esto, ¿no? Y justo que lo estaba viendo. Entonces, claro, evidentemente, quien viene de nuevo, lo ve todo terminado y demás, la verdad que sorprende porque es un espacio diferente. Como antes hablaba del relax, es una situación que no hay, es una situación, pues como se llama, unique, ¿no? Porque al final resulta que estás en un sitio que muchas veces comentamos, es como si estuvieses atracado en un barco y mirando cómo está el resto de la playa, ¿no? Está el chiringuito, que tienes tu movimiento, tu ritmo, lo divertido que es y, sin embargo, cambias aquí y cambias completamente de espacio. Es muchísimo más relajado, calmado, estás mirando al mar y se te pasan las horas y no te das ni cuenta. Así es, fantástico. Relaxa absoluto. ¿Es un espacio abierto a cualquier persona? ¿Estás pensado exclusivamente para personas alojadas en el hotel? Vamos a aclarar en ese aspecto. No, 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 es para todo el mundo. Se compra un ticket por hamaca y ya tienes derecho a partir de las 8 y media de la mañana puedes venir a desayunar y luego ya a partir de las 10 ya empieza a abrirse esta zona de tumbonas y la zona de la pérgola que tiene las bebidas y los snacks. Ahí puedes estar continuamente tomando refrescos, agua, cerveza, vino, cava y continuamente está saliendo comida para que puedas estar picando, ¿no? Y al final ahí pasas el día hasta las 8 de la tarde. ¿Eso de lunes a domingo, todos los días? Todos los días, todos los días. Luego por la tarde, a las 6 de la tarde viene un DJ y bueno, que acaba de ambientar un poco para que ya nos empecemos a espabilar un poco y activar para, porque si no al final saldrás de aquí aplatanado completamente y tampoco se trata de eso, pero bueno, vas cogiendo un poquito de ritmo y ya preparándote para la noche. Eso es tan fácil como venir aquí al Hotel RH Python and Spa en primera línea de la playa entrar a recepción y allí tienes toda la información además creo que tenéis un punto específico en recepción dedicado a este espacio único. Correcto, correcto. Hay un punto específico aquí, ahí llegas y puedes hacer ahí, ahí haces tu check-in y ya te subes, te dan tu tarjeta para poder subir y a disfrutar del espacio. Por la web se pueden comprar los tickets y bueno, al final es muy sencillo. Lo único que necesitas, lo más complicado de esto, porque la vida nos lleva a esta situación, es tener el tiempo para poder dedicarte un día de relax y decir, bueno, poder regalarte, mejor dicho, un día de relax con los amigos, con tu pareja y poder estar, pues eso, tranquilamente. Eso es lo más complicado. Así es, porque yo lo valgo, ¿no? Podríamos aplicarnos de vez en cuando ese... Yo no sé si tú te lo aplicas también o a ti, ¿no? Difícil sacarte un ratito. Soy malísimo, soy bueno dando consejos, pero luego a la hora de la verdad soy un desastre total. Yo no sé si este espacio único, la Infinity Pool, viene a ser un nexo, un elemento común de toda la cadena, está en otros hoteles de la cadena o aquí tenemos esta particularidad. Bueno, como infraestructura es única, porque acaba de... Es un concepto que acaba de empezar, pero sí que el concepto en sí, el tipo de servicio y demás, sí que se está trasladando a los otros hoteles de la cadena, pues para poder disfrutar de determinado tipo de servicio, determinado tipo de espacio único. Lo que pasa es que, evidentemente, cada hotel tiene sus particularidades y también es verdad que, bueno, que esto es una inversión muy fuerte que se ha hecho ahora y que poco a poco se irá introduciendo. Pero lo que es el concepto, el concepto de servicio y demás, sí que es una idea que se está trasladando a todos los hoteles. Y importante en este contexto de pandemia, que todavía estamos, por eso estamos con la mascarilla, Vicente, que aquí las medidas de seguridad sanitarias garantizadas al 100%. Claro, es que no se puede correr ningún riesgo. O sea, al final nosotros tenemos que ser muy, muy estrictos, sobre todo porque al final se ha comprobado el resultado de las mascarillas, que es fundamental, y tenemos que tener muchísimo cuidado todos, ¿no? Evidentemente, bueno, estás en un espacio abierto, pero pese a eso tienes que estar continuamente, pues bueno, higienizándote las manos, todo se limpia, todo el mobiliario se limpia por las noches y continuamente se está repasando las zonas de más contacto, las zonas de los baños, todo se tiene que estar continuamente porque, y más cuando estás tocando un espacio de comida, pues todavía hay que intensificarlo. Pero bueno, al final es un espacio, pues muy, muy seguro, ¿no? Evidentemente, pues como en tu casa, ¿no? Al final es de lo que se trata, ¿no? Estamos hablando de esta Infinity Pool, que acaba de nacer, como aquel que dice, pero claro, no nos olvidamos de la hermana mayor, que es la piscina que está en la planta de abajo, con su amplia terraza, que también tiene su demanda, evidentemente. Ahora mismo también está llena, sigue abierto ese espacio, evidentemente. Sí, por supuesto, el hotel sigue funcionando como funcionaba, bueno, mejor, porque al final el objetivo es cada año hacerlo un poco mejor, porque si no, al final te vas quedando para abajo, ¿no? Y es lo que se pretende, es eso, continuamente estar mejorando, estar innovando, innovando en temas de coctelería, en el tema del servicio, la restauración, es de lo que se trata, ¿no? Ahora, de momento, lo que era el restaurante no está abierto al no alojado, pues por cuestiones de aforo, pero la zona de la heladería, en su parte de la zona de madera y demás, está abierta, y luego, bueno, se hacen los espectáculos que se hacen por la noche, y continuamente hay movimiento. O sea, al final es que el hotel está vivo, hay continuamente movimiento, y bueno, quien se puede venir fácilmente, verlo y disfrutarlo. ¿Cuándo abrió las puertas el hotel RH Byron & Spa, exactamente, ahora? Ahora, a principios de mayo abrimos. A principios de mayo. Desde mayo hasta ahora, ¿habéis notado si al principio la gente ya directamente empezaba a hacer reservas, o fue poco a poco perdiendo el miedo en general a la pandemia, o se notó desde el primer día que la gente tenía ganas de ir recuperando la normalidad? Bueno, desde un principio... ¿Cuánto reservas me refiero? Desde un principio ya, o sea, ya incluso con el hotel cerrado había reservas y demás. Es verdad que, claro, poco a poco va creciendo, el grado de confianza en la sociedad va incrementándose, pero sí que es verdad que desde un principio hemos tenido mucha demanda, ¿no? Y porque el cliente tenía muchas ganas de venir, de salir de vacaciones, nos pasa a todos. Se nota en las cafeterías, en los bares, se nota que el cliente tiene ganas de disfrutar, incluso cuando toca levantarse e irse a casa porque no hay más remedio, cuesta, cuesta decir, ostras, con lo bien que estamos, ¿no? Porque todos, todos incluidos, a ti te pasa a mí, que nos apetece ahora salir a la calle, sentarnos en un parque, que poder tomarnos algo por ahí, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor antes nos apetecía menos. Decían, mira, hoy me quedo en casa. Dicen, no, hoy ya no me quedo en casa. Evidentemente. Como sector hotelero, supongo que importante el que sea fácil llegar al destino turístico. Estamos en Candía, una de las destinaciones turísticas más importantes de todo el territorio español. Los accesos, no sé cómo es la valoración, cómo se valora, por ejemplo, el boulevard que tenemos de la carretera Nazaret-Oliva, que facilita un poco el tráfico, el desplazamiento del cliente, eso también repercute, es positivo, es un aspecto, un plus añadir a la hora de elegir un destino. Sí, por supuesto, el acceso es fundamental y luego las infraestructuras a ese nivel son clave por dos motivos. El primer motivo, obvio, que es por el transporte, por el poder acceder fácilmente a un sitio y el segundo es de imagen. No hay nada peor que llegar a un destino y nada más entras que te lo veas que está en precario. Luego sí puedes llegar y decir, ah, la playa es bonita, pero ya cuando entras esa sensación de decir, hoy, ¿dónde me he metido? Es muy importante esa imagen y el boulevard, ese concepto está muy logrado. Entras y ya dices, uy, qué bonito va esto y vas poco a poco a mejor. Y luego tenemos la parte del paseo marítimo que en este caso lo de la accesibilidad va a menos porque evidentemente ya quitas el tráfico o a lo mejor va a más porque al final das una accesibilidad al peatón, a la persona que está andando y que está disfrutando porque al final era lo que comentábamos las calles son de las personas no de los coches. El coche simplemente es una herramienta entonces das una accesibilidad completamente diferente a poder disfrutar cuando lo veis vamos por aquí una tarde de un sábado y va todo lleno de punta a punta la gente paseando tranquilamente y la verdad que es una imagen muy muy bonita. Pues Vicente Fasquet nos alegramos de que se haya renovado las ganas se haya seguido la actividad en el hotel en este caso de RH Biden and Spa con este espacio fantástico en la Felipe que animamos a aquellas personas que no lo conozcan que vengan a disfrutarlo por el relax por la tranquilidad por la brisa por el sol y por las vistas que aquí lo tenemos lo tenemos todo. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este nuevo espacio y seguimos hablando para destacar las particularidades que tiene esta instalación hotelera. Gracias. Gracias a vosotros y de verdad de verdad que me alegra muchísimo volver a veros y poder no sé hubo momentos difíciles que decías bueno llegará el momento en el que podremos estar en una entrevista podremos estar en el hotel disfrutando como los clientes y a veces las dudas atacan porque somos humanos y lo vemos y decimos Dios mío que nos está pasando y de verdad que me alegra muchísimo poder volver a veros y estar con vosotros aquí. El momento llega iremos ampliándolo muchas gracias Vicente Gracias a vosotros Pues tenemos el punto final ya saben Infinity Pool el nuevo espacio único así en el hotel RH Bairan Spa y nosotros volvimos compartirlo con todos vosotros así es que no dejen pasar la oportunidad y cuara más mejor que el mes de agosto acaba enseguida Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!